Muy buenos días mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo ando todavía un poquito asoleada, pero todo bien. El día de hoy pues nos la vamos a tomar un poquito más relajado ya que tenemos que ir a conseguir cupones. Pero antes de eso vamos a presentarles Guión fue la ganadora de la cajita. Muchas, muchas gracias por todos estos comentarios. Eran más de 550 comentarios. Gracias, gracias por participar. Y pues no se les olvide que vamos a seguir teniendo más sorteos. Entonces aquí en este video pues les voy a dejar la ganadora. Más tarde si consigo cupones les muestro qué cupones llegaron aquí en mi área. Si no, nos estamos viendo el día de mañana con ofertas en CVS. Así que vamos a empezar aquí con el sorteo y les quiero dar gracias a todos. Y bueno, pues aquí les voy a anunciar quién fue la ganadora. Va a tener 48 horas para responderme para que yo le pueda poner su paquete lo más pronto posible. El correo el día de hoy cierra a las a mediodía. Así que no lo voy a poder poner hoy, pero el lunes lo pondré para que salga por ahí prontito. También le voy a dejar un comentario en su comentario con mi correo electrónico para que me conteste. Si no me contesta en 48 horas, este paquetito se va a ir a una segunda persona que también ya la tengo elegida. Pero no le voy a anunciar hasta que pasen 48 horas, ¿ok? Entonces en su comentario le voy a dejar mi correo electrónico. También en la caja de descripción está mi correo electrónico, está mi PO Box, está los lugares donde me pueden contactar. Me puede contactar por Instagram, me puede contactar por Facebook, pero prefiero que me contacte por correo electrónico donde yo le voy a dejar ahí para que me contacte, ¿ok? 48 horas y no se va a otra persona, ¿ok? Bueno, muchas gracias por participar. Y ahora sí déjame que le cuente que la ganadora es Adriana Muñoz. Muchas, muchas, muchas gracias por participar. Qué buena suerte tiene, amiga. La verdad que aquí ya está lista su casita para irse. Nada más mándenme su información para que la pueda poner pronto y pues espero que le llegue prontito. Muchas, muchas gracias a todos los que participaron. Nos estamos viendo pronto con otro video. Espero que tengan un muy bonito día, que se la pasen muy bien. Salgan que está muy bonito fuera. Aprovechen el calorcito, aunque luego se quemen. Y este video se acabó. Se acabó. Bye, bye.